¿Cómo están mis amigos? Voy a hacer el montaje paso a paso de este amplificador en el protoboard. No se les olvide activar, suscribirse, darle like, activar la campanita y si se puede dar las gracias por una monedita no estaría de más. Esto me da para yo seguir subiendo este tipo de videos que son muy educativos. Bien, tenemos aquí el circuito, un transistor NPN, otro transistor NPN, un transistor PNP, los videos de polarización, esas son resistencias de protección, la polarización aquí de 1.2 y esta que es la polarización de este transistor con la realimentación negativa. Bien, la cuenta de voltaje y la señal. Entonces vamos a pasar al montaje en el protoboard usando TinkerCAD. Aquí tengo ya todos los componentes puestos, este transistor es el NPN que está arriba, este es el PNP que está en trabajo. Aquí está el transistor este de polarización NPN, los demás elementos. Aquí ya podemos ver conectado esta resistencia que va a la polarización. Estos dos diodos que van de la base, este aquí en el ánodo cátodo, estos dos diodos se unen, como lo dice aquí el circuito. Es la unión de estos dos diodos. Aquí entonces ya está puesto esto. Nos faltaría poner la polarización a la base de esta resistencia. Bien, el colector va al voltaje. Entonces aquí el colector iría directamente al voltaje. Este es positivo. Sigamos haciéndolo. Esta resistencia, esta va al emisor, estaba también al emisor y se unen a dos. Entonces aquí podemos ver, este aquí va al emisor, este aquí va al emisor y estas dos resistencias se unen. Hay que armar listos con eso. Este condensador va conectado aquí, al medio de las dos resistencias y va al parlante. Entonces aquí, este va al condensador y aquí va al parlante. No tengo parlante en TinkerCat, entonces estoy simulando, lo estoy simulando con una resistencia de 10 ohmios. Entonces con esto simula el parlante, aunque no lo tiene. Bien, sigamos por este lado. Esta resistencia se conecta aquí a la mitad de estas dos resistencias para polarizar este transistor. Entonces debemos hacer este cable de conexión. Entonces es de la mitad de estas dos resistencias de aquí. Puede ser de este punto. Voy a sacar un cable que se va a conectar hasta esta resistencia. Listo, ahí se hace ese cable. Y esta resistencia se conecta a la base de este transistor. Entonces de aquí a la base de este transistor. Bien, el emisor va a tierra y el colector de este transistor va a la base de este que tenemos acá. Entonces simplemente tomamos del colector, hasta aquí, hasta la base de este transistor. Listo, ya quedo conectado a esa fuente. ¿Qué nos hace falta? Poner la señal y poner la fuente. Entonces aquí tengo la fuente. Ah, la fuente ya está puesta. Miren, está el positivo aquí, el negativo acá. Aquí vienen los dos negativos para poder tener también un negativo aquí de referencia. Porque voy a poner los instrumentos. O sea, un filosofio que me va a permitir ver la señal. Aquí la tenemos a la salida. Y la señal del generador. Que se pone con este condensador. Que tenemos acá. Y del condensador va a la base de este transistor. Entonces desde el condensador conectamos a la base de este transistor. Listo. Ahí nos quedó bien. Aquí pongo un condensador adicional que no está en el circuito y es por lo que necesito que la fuente mantenga su voltaje. Es bueno poner este condensador ahí para evitar que el amplificador quede con un poco de ruido. Este condensador es de mil microparadios. Este es de mil microparadios. Este es de un paradio. Hay que tener en cuenta el voltaje. Aquí pongo 50 voltios. Porque voy a alimentar con 30 voltios la fuente. Aunque aquí en el circuito me hice 15. Pero 30 para tener mayor amplitud en la señal. Aquí he puesto mi generador con una señal de 10 milivoltes. Una señal muy pequeña. Que la vamos a ver amplificada aquí en el osciloscopio. Veamos a ver si hemos completado el circuito correctamente. Muchas veces uno lo va a hacer y le falta. Ya me he explicado una cosa que me falta. Y es que este colector debe ir conectado a tierra. Esta señal tiene señal de 10 milivoltes. Me ha hecho falta este cable. ¿Sí? Revisemos a ver si nos falta algo más. La base del transistor. Uno tiene que revisar que todos los elementos estén conectados. Estos diodos. Listo. Aquí este condensador. La referencia aquí en la carga. Este condensador que va a la base. Aparentemente está todo bien. Y debería el circuito de funcionar. Veamos a ver. Siempre cuando yo inicio la simulación. El simulador comienza lento. Además la carga de los condensadores. Hace que el circuito pues inicialmente no funcione. Porque los condensadores se están cargando. Eso se ve en el amplificador. Se escucha un pequeño golpe en el parlante. Por esa situación. Vamos a ver. Si tenemos suerte. A ver. Como viene ya la señal. Nos salió con un poquito de ruido. Eso debe de ser. Que de pronto algunos valores de resistencia nos toca ajustarlos. No sé si de pronto esta resistencia. Ponerla a un ohmio. No. Un kilo ohmio no. Igual. Esta de aquí. Vamos a ponerla hasta 10 ohmios. A ver. Pero no sería bueno. Porque entonces. No oye el voltaje de salida. Igual aquí estamos viendo que. Mientras tenemos aquí 10 milivoltios. Aquí en la salida tenemos. 400 milivoltios. Tiene una señal amplificada. Aunque no totalmente. Aquí tenemos una señal de 113 hertz. Es bueno para hacer esta prueba. De pronto estoy con el condensador. Podemos ponerse 10 micro parámetros. Y cuando cambian esta resistencia. Debo dejarla. Voy a ponerla de 0.1. 0.1. Bien. Allí ya tenemos un poco más de amplitud. No estoy muy satisfecho con la amplitud. Con este resultado. Vamos a armar algunos cambios aquí. A ver si de pronto tenemos. Voy a cambiar la polarización en este transistor. Vamos a ponerla. De 75. Bueno ya estamos obteniendo más voltaje. Vamos a ponerla de 80. Tenemos dos voltios pico. De señal de salida. Y la ponemos de 90 hertz. No, no, no. No ha afectado mucho. Bueno igual la salida la tengo de 10 ohm. Esta la tengo de 1.2. Bien. Bueno ahí tenemos más o menos un resultado. Aceptable. El comportamiento nos quedó con un poquito de ruido. Estos amplificadores siempre generan un poquito de ruido en la señal. Es normal. Pero ahí con paciencia vamos puliéndonos en el desarrollo del circuito. El circuito quedó bien montado y está funcionando. Hay algunos detallitos de ruido que no están. No son lo mejor. Pero bueno. A ver de pronto aquí. Si yo puedo colocar esta resistencia aquí. Vamos a hacer un cambio. Si me voy a poner un interés aquí. Y este cable no solo. Este cable no solo. Este cable no solo. Ahora sí. Muy bien. Ahí tenemos la señal. Ah, miren. Está saliendo mejor la señal. Y está saliendo de buen voltaje. Bueno. No dice mayor cambio. Y la señal está. Mire. Pasó a ser de 20 voltios pic. No dice nada. La misma conexión. esas son cosas que tienen los simuladores pero bueno, aquí podemos ver la disorción de cruce por cero que se nota un poquito, un poquito la disorción de cruce por cero esto es debido a que de pronto los voltajes de los diodos y de los transistores no son idénticos por eso estos aplicadores son muy delicados en este sentido que vemos una disorción de cruce por cero no sé si le alcanzan a ver la disorción de cruce por cero se nota es decir que los voltajes de los diodos y los transistores no son iguales, eso es normal si nosotros colocamos cualquier diodo o cualquier transistor no es lo mismo no es el mismo voltaje y eso hace cambiar los transistores son delicados en ese sentido muy bien ahí les dejo el circuito no se les olvide darle like a la campanita suscribirse y si se puede dar las gracias con unas moneditas que eso me sirve para yo tener ánimo para seguir haciendo este tipo de videos muchísimas gracias y hasta luego